¡Sangre, Alicia! ¿Qué es sangre? ¡Sangre! ¡Sangre! Yo la vi. Había todo un trapo ensangrentado. ¿No sería témpera, Alicia? No era témpera, era sangre. ¿Sangre? ¿Cuántas veces te lo tengo que decir? ¡Era sangre! ¡Sangre! ¡Ah, qué boludo! Ya está, Alicia. No, no, me preocupe. Entonces digo, bueno, por ahí. Digo, murió alguien en mi casa. No, ya sé. Yo tengo que ir al médico, la verdad. Pero con tanta muerte y tanto drama, uno se olvida de lo más importante que atender la salud de uno, ¿no? Yo tengo un problema en la nariz, este chico. Y cuando me suena la nariz muy fuerte, me suelen los mocos y me sale sangre. Porque se me rompe una venita. Es un problema de mucha gente, es muy común, que te pone un algodoncito. Y justo ese día me suene fuerte la nariz, y yo iba a decir, mirá, te voy a mostrar para que veas que no te miento. Pucha, me sueno fuerte. Esta vena se hincha. Ahora no, porque hay que salir todo el tiempo. Y se me sangra la nariz. Entonces, justo a veces en ese momento... Chamorro, Chamorro. No, pará, porque parezco un loco. Vos sin sangre. Y me estaba limpiando ahí para que vos no me vieras sangrada. Porque es feo que no lo veas sangrar la nariz. Como yo te vea a vos, qué sé yo. No sé una cosa, ¿viste? Fea. Chamorro, ¿a dónde fuiste la noche en la que yo me quedé cuidando a Malena? Perdón, Alicia. Eh... ¿Vos me estás interrogando por la muerte de mi amigo? No, no, yo... Ah, no, 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 no. Decime que me equivoco. No te estoy culpando. Pero tampoco me contestás lo que yo te pregunto, ¿entendés? Bueno, yo te voy a contestar si vos me preguntás lo que me preguntas. ¿A dónde estuviste? ¿Qué querés saber? Sí, ¿a dónde fuiste? En la pizzería de Omar. ¿Cuál es el problema? En la pizzería de Omar. Ah, sí. Tampoco, bueno, te tengo que dar una respuesta de todo lo que... Pizzería de Omar justamente llegó Cacho ensangrentado de la pizzería y murió en mis brazos. ¿Eso disipa la duda? No, eh... Disipa la duda, Alicia. Sí, pero vos saliste dos veces, Chamorro. Y en un momento yo te vi en la pileta, eh... Alicia, me estás rompiendo el corazón tu interrogatorio. Alicia, no sigas con esto porque me estás ofendiendo a niveles. Vos sabés lo que significa para mí. Vos sabés lo que yo te necesito. Vos sabés lo que yo te aprecio. No sigas con esto. Vos sabés quién sos para mí. Vos sabés que sos mucho más que una asistencia. ¿Qué soy? ¿Qué soy, Chamorro? Sos una mujer, Alicia. Sos una mujer. Sí, ya sé que soy una mujer. Una mujer que está dudando de mí. ¿Vos sabés qué clase de persona soy yo? A la que me entregué, a la que le confía, a la que le abrí mi corazón y le conté todas mis cosas hasta las más íntimas. Sos una mujer que ha estado conmigo en el momento más difícil de mi vida compartiendo lo que nadie puede compartir. Bueno, pero no me hagas así. Entonces vos no me ofendas así, Alicia. Vos sos mucho. Para mí sos todo. Sos el consuelo de mi dolor. Sos el agua de mi desierto. Sos todo, Alicia. Alicia. ¿Qué? Si no existieras, te inventaría. Ay, cómo me ofendiste, Alicia. Cómo me ofendiste. Me rompiste el corazón. Un momento en el momento en el que se cierra, y esto es chingidos. No. 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 Y. ¡Gracias! Lamentablemente ahora no tengo tiempo porque tengo que dar una clase, pero ¿por qué tema es? Oime, nene. Yo no soy ningún pelotudo, así que vos sabes perfectamente por qué tema es. Si es un tema privado, sería mejor que lo hablemos fuera del colegio. Yo de verdad estoy llegando tarde, así que... Ah, ¿sí? Escuchame una cosa. ¿Vos te crees que yo soy pelotudo? No. ¿Eh? Yo vine a hablar en paz, de hombre a hombre, así que no me haga quedar como un gil. ¿Sabés por qué voy a perder la paciencia? ¿Pero se puede saber por qué me está agrediendo? Quiero que me digas qué mierda vas a hacer con lo que le dijiste a mi hija. Porque si no, te mato. ¿Qué haces, papá? Sulta al profesor. ¿Al profesor? No me avergüenza. Te pido que no me avergüence. ¡Vergüenza! ¡Ustedes me hablan de vergüenza a mí! Yo vine a ver, a hablar con este tipo a ver si tiene en algún momento una actitud de hombre. ¡Casate, papá! ¡Por favor, andate! ¡No me callo un carajo! Vamos a hacer una cosa. ¿Por qué? Yo doy la clase y después podemos hablar tranquilamente. Yo no tengo nada que ocultar. No tengo ningún problema si no el libonete de verdad. Pero tiene que ser después. Ahí me gustó. Ahí me gustó. ¿Ves? ¿Ves? ¿Qué? ¿Hablando se entiende la gente? Muy bien, muy bien, muy bien. Así que te espero para hablar. Y vos sabés dónde estoy. Pero esto es un disparate. ¿De qué homicidio está hablando, señora Peña? No me parece que venga el caso a entrar en detalles. Todo el mundo sabe lo que pasó anoche en mi casa de comidas. Y en este momento la policía está buscando al profesor Buenaventura. Eso es gravísimo. ¡Gravísimo, señora! Resulta que este colegio, además de ser refugio de profesores que asedian a nuestras hijas, ahora también es refugio de asesinos. ¿Pero qué tiene que decir a eso? Señora, ya la hablemos con calma. El colegio va a hacer todo lo que sea necesario para que se aclare todo lo que se tenga que aclarar. Mire, yo lo tengo muy claro. O usted toma medidas o nosotras sacamos nuestros hijos del colegio. Eso es lo que hay que hacer. ¡No se apresuren! Vamos a arreglar las cosas. Vamos a hacer lo que corresponde. ¡Eso espero! Mi hija tampoco va a permanecer ni un segundo en este colegio hasta que no se castiga a los culpables. ¡Vamos, Lilita! ¡Vamos, Tete! Yo voy a intentar calmar a estas señoras. Cosa que vos no lograste. Señora Peña. Sí. ¿De dónde sacó eso de que a Buenaventura lo acusan de homicidio? Es vos, Populi. Todo el mundo lo sabe. Mire, y me alegra. Porque por fin se va a hacer justicia con alguien que nunca tendría que haber puesto los pies en este colegio. ¿El asesinato de quién? No sé, yo no sé quién es el carajo es ese Cacho Montero. Mire, Cacho... Cacho. ¡Cacho! No me diga que lo mataron, ese delincuente. Parece que usted lo conocía, señora. De oídas. De oídas porque él es un delincuente. Aquí, todo el barrio lo dice. Mire, yo solamente quiero saber dónde está Franco Buenaventura. En casa no está. Bueno, voy a tener que revisar todo para corroborar sus dichos, caballero. Está bien, pero primero dígame usted de dónde surge esa absurda acusación. Después revise la casa de arriba abajo, a mí no me importa. Pero yo le aseguro que mi hijo Franco es incapaz de matar una mosca, ¿sabe? Esas explicaciones las va a tener que dar Franco Buenaventura en persona. Entonces dígame usted, ¿de dónde sale esa acusación? Bueno, hay varias personas que lo están señalando como sospechoso. ¿Pero qué está diciendo? Esa persona está loca. Discúlpeme, si usted no trae una orden de allanamiento, le voy a tener que pedir que se retire. No, para, para, no, 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 no. Que revise la casa, deja, revísela. ¿Qué deja? Si usted es la orden de... Que no, que me importa, que revise la casa, a mí no me importa. Pero yo le digo a usted que no me voy a quedar de brazos cruzados, ¿sabe? ¿Por dónde quiere empezar? ¿Qué haces acá? Eso es lo que me pregunto yo. ¿Qué haces vos acá? Digo, ¿no? ¿Cuál es tu secretaria? ¿El de casco azul que tiene patillas? ¿El que tiene la pala en la mano? ¿Cuál? No me parece bien que... Que cargues a la gente porque son laburantes y estamos todos laburando. No, 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 no. No, 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 si está bien. Me parece que es una humillación. No, muchachos, no me estoy desubicando con ellos, solamente con vos que me mentiste. Planeamiento urbano. Permiso. Yo primero te quiero decir que te mentí pero no te mentí por ahí tanto como vos pensás porque este es el planeamiento urbano. Capaz que te mentí en el sentido de que no tengo traje o que no tengo una secretaria o oficina pero yo te mentí porque los papeles que me dio tu vieja en el artículo 4 decía que yo tenía que ser un ejecutivo o tenía que ser un empresario que ella quería, ella decía que quería eso para la hija. Bueno vos tenés todo el derecho en el mundo a hacer lo que quieras pero yo te quiero decir que te amo, que me quedé para el horto otra vez que lo del hijo no era verdad. Te quiero decir que me gustaría casarme con vos y formar una familia y no sé bueno capaz que no está bien que haga este laburo pero yo puedo ganar guita y después cuando tengo un poco más de cultura puedo capaz que usar un traje que se yo. Me perdonás? Yo no tengo nada que perdonarte. Te amo tanto mi amor. Así con barro, como a meluco, no hay problema. Así como venga. Lo que no entiendo Sebastián es por qué te ponés así, disculpame, pero vos no tenés 15 años. Acá el tema no es zafar o no zafar de esta situación. Acá el tema me parece que es que vos te pongas a pensar qué es lo que querés, no? Qué querés? No tengo ni plantas en casa, Lola. Me regalaron un gato, lo tuve que volver porque casi se muere de hambre. Qué? Cómo querés que piense en tener un hijo ahora? Bueno, perdón, pero vos le vas a decir eso ahora cuando te encuentres al padre Paula, que no tenés ni plantas, que se murió un gato porque no le pidieron dar de comer. No, no sé. De alguna manera me tengo que poner de acuerdo con él. De acuerdo. A ver, y en qué estás pensando? A ver, perdón. Cómo? A ver, te querés poner de acuerdo con el padre de Paula? O sea, con tu futuro suegro para convencer a su hija que no tenga chico? Qué me estás diciendo? Por qué no? Por qué no? Vos te piensas que el padre va a querer tener una hija madre soltera? Entendés? Por qué me tengo que casar? Por qué me van a obligar a casarme? Porque te va a matar, Sebastián. Porque si vos lo que pretendés es que él entienda que vos no querés hacerte cargo de ese chico, te va a matar. Y con razón. Gracias. Quería acompañarte. No puedo creer que hayas venido a visitar la tumba de mi hija. La arruinaste la vida cuando fue tu alumna. Qué pasa? Los padres de esta chica son más comprensivos? No. No, por lo que veo actúan de la misma manera que usted. Carolina, por favor. Mirá que bien. Siempre se ponen de tu lado. No quiero verte más por acá. No se preocupe. No creo que nos lo vamos a ver. Nos vamos a volver a ver. Te aseguro que nos vamos a volver a ver. De cada amor que tuve tengo heridas, heridas que no cierran y sangran todavía. Error de haber querido ciegamente, matando inútilmente la dicha de mis días. Y aunque quiera quererte ya no puedo, porque dentro del alma tengo miedo. Tengo miedo que se vuelva a repetir la comedia que me ha hundido en el sufrir. Todo te lo di. Todo te lo di. Todo lo perdí. Siempre puse el alma entera. De cualquier manera. Soportando afrentas y al final. De cuentas me quedé sin fe. No me des más besitos porque los muchachos se van a entrar a poner nerviositos. Estamos acá todo el día nosotros con los escombros. Con las lombrices que sacamos bajo la tierra. Se van a entrar a enojar a las lombrices. Ahora entiendo por qué tenías las manos aferas cuando me acariciabas. Porque estabas con toda esta historia de la pala. Estoy orgullosa de vos. Porque te sacrificaste por mí. Sí, sí, mi amor. Yo te juro que prefiero verte así de mameluco antes que con saco y corbata haciendo un garca detrás de un escritorio. A mí me encanta que vos estés orgullosa de eso. Pero a tu vieja no sé cómo le vamos a explicar porque cuando se entere se va a pudrir todo para mí. Me va a querer matar. No se tiene por qué enterar mamá. Yo misma le voy a decir ahora cuando llegue que te vi... ¿Vos le vas a explicar? No, no. Que te vi como un ejecutivo le voy a decir. Hasta que las cosas se calmen. Yo lo que más me gustaría es que no tenga más la enfermedad hormonal. Que no tenga más el problema ese para que yo te pueda hacer fiel hasta el resto de mis días. Me encantaría ser fiel. Es verdad, porque yo soy paciente pero no boluda. Obvio, por eso. ¿No te gustaría que vayamos un ratito a casa y le damos de comer a la tortuguita, a la lechuguita? Me encantaría, me encantaría. Pero no, 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 tenés que cuidar el trabajo. Nacho, no es dificultivo pero hay que cuidarnos. Bueno, sí, fue un desliz nada más. Un desliz. Ok. Voy a ir a laburar entonces. Voy a llegar un poquitito cansado a la noche. ¿Me vas a hacer unos mimitos? ¿Cansado vas a estar después que te agarre yo? Gil. Hola Anselmo, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Qué dice usted? Parece que es un día de sorpresas hoy, ¿no? Sí, bueno, ella es la asistencia. Es una asistencia. Sí, sí. ¿Por qué? ¿Por qué dijo lo de la sorpresa? ¿Sabés quién estuvo acá hace un rato nomás? No. Franco Buenaventura. Ah, pero en este lugar sagrado vino ese hijo de puta. Después de lo que hizo, se anima, con perdón de la expresión Anselmo, pero ¿cómo puede ser un tipo que tenga el tupé? No me diga que no es para matarlo. Es una manera de decir, obviamente, que uno no está en mima a nadie, pero es una manera de decir, no vaya a pensar que... No, no, no hace falta que me expliques, que me expliques, chamorro, ¿está bien? Sí, no, le explico a los dos. Yo había traído una rosa para su hija. ¿Conoces a Carolina? ¿A Carolina? Sí, sí, Carolina, la chiquita, la hija del pisero. Sí, hija de un amigo mío, porque... Ah, ya sé, ya sé, ya sé. No me digan, Anselmo. Vino con Carolina. ¿No ve que es un álbum de hacer cagada ese hijo de mil putas? ¿Cómo va a venir? ¿Le puedo contar una historia, Anselmo? Perdón. Porque usted tiene que saber las cosas como son. ¿Usted se acuerda de la historia de Buenaventura y su hija en el colegio que se conocieron cuando ella era chica y que la persiguió y que ella estuvo aquí del pueblo y que él lo buscó del pueblo y quería matar a palos en el pueblo por lo que hacía con su hija? Bueno, la misma historia está haciendo con esta chica Carolina. Se ve que le gusta abusar de las pendejas. Es un enfermo. Es como una especie de demonio, Anselmo. ¡Anselmo! ¡Déjame el paso! ¿Cómo que te vas? ¿A dónde? ¿Cuánto tiempo? Franco, contame. No sé cuánto tiempo. No sé. Tampoco sé a dónde. Todavía no lo sé. Te querés alejar, sí. Te querés alejar de mí. Sí. Es eso. Caro, necesito estar solo. Y lejos de todo. Y lejos de mí. No me estoy alejando de vos. No me estoy escapando, Caro. Por favor, entendeme. Necesito estar solo. Y yo necesito estar con vos. Entendeme a mí. Yo también. Perdí el control de mi vida. No quiero arrastrarte una tragedia conmigo. Por favor, entendelo. Entiendo. Esto no es definitivo. Ninguna separación es definitiva cuando dos personas se aman. ¿Vos me amas a mí? Sabes que sí. ¿Y por qué nunca me lo decís? Te amo. ¿Alguien sabe a qué se debe la ausencia de la señorita Carolina Peña? No, no. No, todos dicen que no. Pero que bien, bueno. Entonces sería muy bueno que le adviertan que está a punto de quedar libre por faltas. Y que perder la regularidad a esta altura del año significa perder el curso. ¿Sí? Sería muy bueno que se lo digan. Bueno, vamos a trabajar. Saquen una hoja, por favor. Por favor, sin chillar. Es una evaluación para hacer unos ejercicios en el día de hoy. No es una prueba escrita. Así que me faltan tizas. A ver, Paulita, ¿me vas a buscar unas tizas, por favor? Sí. Si usted quiere que le demos otra oportunidad al colegio, le exigimos que tome inmediatas medidas. Estoy de acuerdo con usted, señora Fontevecchia. Vamos a tomar esas medidas. Medidas inmediatas. Nosotras exigimos que a Paula Libonati se la expulse ya del colegio. Y si se llega a descubrir la responsabilidad de su embarazo, de algún profesor, queremos que caiga sobre él todo el peso de la ley. Creo que usted está exagerando. Preso. Vamos a tomar... Lo queremos ver preso. Mire, como presidenta de la Liga de Morales y Buenas Costumbres del barrio, tengo pensado decirle a los padres de esta chica en cuestión que sean ellos mismos los que tengan un poco de dignidad y la cambien de colegio. Pero si ellos no lo hacen, usted sabe muy bien nuestra opinión. Exigimos que sea expulsada, que sobre ellos caiga la vergüenza. A las manzanas podridas hay que sacarlas enseguida del cajón para que no contagien a las otras, señora. ¿Pero se puede saber por qué faltaste de vuelta al colegio, Carolina? ¿Dónde anduviste? Papá, por favor, te lo pido. Déjame. ¿Qué pasa, Caro? Nada pasa, nada. ¿Cómo nada? ¿Por qué estás así, hija? ¿Me podés dejar sola, papá? Por favor. Bueno, está bien, pero no te pongas así y te puedo hacer mal. Tranquilízate. Por eso, déjame sola, entonces. Déjame sola. Bueno, está bien, Carolina, pero... No sé, me importa saber qué te pasa. Después de todo soy tu padre, me importa que estés bien. Quiero saber qué es lo que te está pasando. ¿Te puedes dejar, papá? Por favor, déjame. Gracias, Paula. A trabajar ahora, ¿eh? ¿A dónde vas? ¿Se puede saber? ¿A dónde va, Libonati? Me voy antes de que me echen. Hay un grupo de madres que quieren que me expulsen del colegio porque estoy embarazada. Dicen que soy una manzana podrida. Y lo peor de todo es que la señora Felicita se está de acuerdo. Sale inmediatamente de aquí. No hace falta que me lo diga. Siga con la clase. ¡Silencio! ¡Silencio, por favor! ¡Silencio! Yo no puedo creer lo que vos me estás contando. Yo no puedo creer lo que vos me estás contando, ¿no es cierto? No, pero yo estoy casi segura, Gladys. Estoy casi segura que el tipo abrió las llaves de gas. Estoy segura. Pero si vos dijiste que llegaste a la casa con él. No, pero ¿yo por qué llegué a la casa con él? Porque yo digo que no te conté porque no me había acordado. El tipo vino esa noche a mi casa. La nena estaba durmiendo en mi casa y me imploró. Pero te juro que me imploró que lo acompañara a la casa. ¿Para qué me pidió? A ver, ¿para qué me pidió que lo acompañe a la casa a llevar a la nena? No, yo a él. ¿Por qué? No sé. Porque quería una testigo, Gladys. Quería una testigo. ¿Por qué? Porque encontré el cadáver de Lucía tirado en el piso porque él abrió las llaves de gas, Gladys. Estoy segura que el tipo abrió las llaves de gas. Estoy segura. ¡Ah! 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 ¡PAULA! ¡PAULA! ¡Vení para acá! ¿Por qué? ¿Por qué la vida se empecinó conmigo esta pareja? ¿Por qué la vida me deja sin la muerte de mi hija? ¿Qué hice yo para hacer semejante padecimiento? ¿Qué hice? ¿Cómo voy a hacer ahora? ¿Cómo voy a hacer, Alicia? ¿Cómo voy a hacer para vivir sin una mujer al lado? ¿Cómo voy a hacer? Bueno, pero no me parece bien que pienses ahora en una mujer cuando digamos el cadáver de Lucía todavía no se ha enfriado. Me da un poquito de impresión decirlo, pero no. Lucía se había enfriado. El corazón de Lucía se había enfriado para mí hace mucho tiempo. Mucho tiempo antes que falleciera. Y vos lo sabés muy bien porque vos compartiste esos últimos momentos. Mucho tiempo antes ya me había abandonado. Cuando apareció el maldito profesor ese. ¡Maldita la hora que nació, hijo de puta! ¡Maldito la hora! ¿Por qué, Alicia? ¿Por qué? Cálmate, cálmate. No me gusta verte llorar. Julio, por favor, cálmate. Déjame llorar en tus brazos, Alicia, porque llorar es lo único que me descarga el alma, que me permite liberar el corazón. Gracias. Cálmate, cálmate. ¿Qué sería? Tal vez, no sé. Tal vez, digo, ahora se me ocurre, tal vez… Tal vez sea la mujer que está llamada a ocupar ese lugar vacío que ahora tiene mi corazón. No digo ahora, digo que puede ser, ¿no? Hay tanta comprensión, hay tanto cariño que tal vez con el tiempo, cuando todo esto haya pasado, Entonces, muchos, muchos, muchos años Sea la mujer que está llamada a ocupar ese nivel Gracias, Alicia Gracias por tu presencia Por tu persistencia Gracias por tu esencia Gracias por tu asistencia Por su persistencia, ¿lo dije ya? Gracias, gracias De nada, de nada Alicia, si no existieras ¿Qué? Yo inventaría una mujer como vos La dibujaría con mis manos Y no sé si lograría tanta perfección Tanta comprensión Alicia, gracias De nada Alicia, gracias, mil gracias Alicia, gracias, gracias De nada Gracias Abrázame fuerte, Alicia Abrázame fuerte Bueno, ya estaba Yo no lo puedo creer No lo puedo creer Ahora lo involucran a mi hijo en un crimen Todo es por esa mujer Te dije, no te metas con esa mujer Vos nunca me haces caso Bueno, mamá, vas a ver muy bien como es este país Esto es una barbaridad Sí, sí Le voy a presentar a la comisaría No se preocupen Pero no, ¿cómo vas a ir a la comisaría? Escúchame, tenés que ir con un abogado, ¿eh? Claro Sí, sí Sí No necesito abogados ¿Cómo que no necesito? Soy inocente, Antonio No necesito Pero igual tendrías que ir con un abogado Franco No se preocupen Ya muy pronto los voy a dejar muy tranquilos ¿Cómo que no vas a dejar tranquilo? ¿Qué querés decir con eso, querido? Te dije que quiero estar sola, papá Claro, soy yo ¿Puedo pasar? Sí ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué tenés? ¿Qué te pasa? Necesito que me ayudes, por favor Ay, pues qué hijos de puta Por Dios, ¿cómo van a hacer una cosa así? Bueno, no aguanto más, pero por favor, te pido que me ayudes Tomá, el último Calentito y dulce Dulce ¿Y yo qué hago con esta amargura que siento en el pecho, Octavio? Me dijiste, Octavio Manténeme al tanto de todo lo que pasa con Franco Tengo un feo presentimiento, sí, me caso No te adelantes Seguro que el comisario Bermúdez nos va a dar una mano, ¿eh? No, pero lo que pasa es que esta acusación que hicieron contra Franco Esto nos va a traer problemas Yo sé que va a traer problemas, pobrecito Alguien lo quiere perjudicar, no me estás escuchando Sí, te escucho, pero no quiero que seas pájaro de mal agüero, nina ¿No ves? Deja, mirá, déjalo así, después la seguimos Bueno, hablando de esto un poco, ¿qué pasa con Ramón? ¿Dónde está? Por suerte, no sé nada de él Bueno, sí, algo sé ¿Qué? No vino a dormir a casa Y otra cosa, sé, me tenés que devolver el álbum de fotos Porque si Ramón lo busca y no lo encuentra, nos mata Mañana te lo devuelvo, mañana, ahora quiero mostrárselo a una persona Que me parece que sabe muchas cosas de Ramón ¿A quién? Si lo querés mostrar Yo sé a quién, yo sé, no te lo voy a decir ahora ¿Le vas a decir que quiero tomar un café con él? No, yo no soy mensajero de nadie Y mucho menos para decirle a Ramón que te vas a encontrar con él Octavio, finísela con los celos Te lo pido, por favor Bueno, está bien Se lo digo, pero si por y cuando me des un besito de despedida ¿Qué cosa de este hombre? Bueno, me beso a ver ¿Se lo vas a decir? ¿Se lo decís? ¿Se lo decís? Ay, por favor, Octavio, baja la banda Hola, ¿qué tal? ¿Franco se encuentra? Sí, sí, está en su dormitorio Ah, permiso ¿Me puede indicar cuál es? Porque el de Nacho lo conozco ¿Se acuerda de mí, no? Un momentito, un momentito, un momentito A la cocina, a la cocina ¿Cómo a la cocina? A la cocina Yo le voy a decir a Franco que hay gente que lo busca Estoy cansada de que defilen minas por el cuarto de mi hijo Así está, pobrecito Metido en flores de quilombos Por culpa de las minas, carajo Qué carácter Pase, pase Cuidado con el escalón Gracias ¿Es un matecito? No, no tomo mate Fue horrible, Caro Yo las escuché Quieren expulsarme del colegio Bueno, tranquila Tranquila Lo primero que tenés que hacer es tranquilizarte Y confía en mí Que yo voy a hablar con los chicos Buscar, no sé Hacer alguna protesta, por ejemplo ¿Entendés? Lo que me sorprende de todo esto es Ema Yo no puedo creer que alguna cosa así No, no es Ema Es Felicitas Me quiero morir, Caro No quiero ir más al colegio Yo no soporto esto Me tratan como si hubiera matado a alguien No es la solución tampoco No es la solución Creo que al contrario Si no vas más al colegio Les estás dando la razón, Paula No es así Confía en mí Confía en los chicos Que va a estar todo bien No, no No va a servir de nada Hay mucha gente que está en mi contra Tu mamá estaba entre todas las madres Que querían expulsarme Mi mamá Sí, sí Tu mamá estaba con la de Ayala y Fontevecchia Ella quiere que me expulsen del colegio ¿Cómo? ¿Cómo es eso que dijiste? ¿Es cierto lo que acabo de escuchar? Habla, Paula Habla Perdona, mi vieja No, por favor No, no hay problema Este... Un mate, sí No, no tomo mate Gracias No tomo mate Bueno Serían posible tres escuelas Sí, tres escuelas Las escuelas rurales Son las más rápidas de conseguir ¿Puedo? Sí En general dejan de funcionar Por falta de docentes Así que van a estar felices De recibirte allá, Franco Fíjate Hay dos que están un poco más lejos Y una que está más cerca ¿En qué momento? Déjame, déjame que lo estudie Que lo analice Y después te contesto Ahora, una pregunta, ¿no? Lo pensaste bien ¿Estás seguro de lo que vas a hacer? Nunca estuve tan seguro como ahora Y bueno Cada uno sabe lo que hace Y... Sí, sí Y si te hace sentir bien Bueno, yo estoy dispuesto a ayudarte Claro que sí Bueno, Pilar Gracias No, de nada Este... Franco Afuera está el oficial ese que yo te dije Que te está buscando ¿Qué? ¿Otra vez? ¿Te busca la policía? Eh... Sí, sí Me acusa de... De haber matado a Cacho No te puedo creer Pero... Pero eso es ridículo Eh... Sí Totalmente ridículo Eh... Pilar, que te quede bien y claro Que no estoy escapando Eh... Sino que... Evidentemente estoy despertando mucho odio Y no quiero ser blanco Es eso No puedo creer que gente que dice ser tu amiga Te traicione de esta manera No lo puedo creer Es que no la estoy traicionando, Gladys Al contrario Yo quiero ayudarla, nada más Mira, no confío ni en vos Ni en nadie de tu familia ¿Entendés? Si no la trates así Por favor, te lo pido Mamá, Carolina me ayudó Cuando ustedes me dejaron sola Pero Paula ¿Qué tenés en esa cabeza? ¿Qué tenés? ¿Cómo podés insistir en quedarte en esta casa Después de las cosas que acabás de decir? Porque soy diferenciada entre Carolina y Laura Por eso Gladys, escúchame Yo estoy absolutamente en contra de todo lo que hizo mi mamá De verdad te lo digo Mira, lo que sea yo no me importa Paula, vámonos de esta casa Yo sé muy bien de quiénes nos tenemos que defender a partir de ahora Yo me quedo acá Andate vos si querés Como quieras Pero de esto se va a entrar tu padre, te digo Y se va a entrar de esta propia boca Vamos a tener que buscar una solución Y rápido ¿Qué pasó, Flo? Fuera la mano Che, pero con toda la desgracia que tengo, carajo Me quieren rascar del barrio a mí ¿Por qué no entrás conmigo y tomamos un café? Echarramos un ratito, querés? Pero ¿Qué tengo, lepra? No, panza, no digas ¿Qué tengo, lepra, yo? Con las patas para adelante Me van a tener que sacar de acá Mis abuelos vivieron acá, carajo Y me van a Las putas que los parió Los voy a mandar en cara a todos los maridos cornudos Y las mujeres infieles Y la concha, la lora Escúchame, hija de puta Con vos quiero hablar ¿Qué mierda andas diciendo, eh? ¿Qué te pasa, Gladys? Por favor, la manito No te hagas la pelotuda ¿Qué mierda andas diciendo, eh? ¿Qué mierda andas diciendo de mi hija? ¿Qué hablas mal de mi hija Mientras la tuya se revuelca con Buenaventura? ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste? Repetime lo que dijiste No me faltas el respeto No aflojo nada Porque esta mierda Quiere hacer echar a Paula del colegio Esta mierda, así como la ves ¿Sí? Pero por favor Haz de hablar de mí Te lavas la boca Me faltas el respeto Si yo abro la boca, pelotudita Si yo abro la boca A vos te echan del bar ¿Sabés? ¿Pero qué? ¡Laura! ¡Soltá! ¡Laura! ¿Qué estás diciendo? ¿Que vos vas a hacer echar a la misma? ¡Vos tenés que ver con los papletos! ¡Yo! ¡Yo! Vamos para el colegio Confía en mí Confía en mí Vamos, vení conmigo ¡Laura! ¿Sabés qué? ¡Ya te vas a perder! ¡Te vas a quedar mal! ¡Soltámen a la loca! ¿Pero me podés explicar ¿Qué es todo este escándalo? ¡Cálmate, mi amor! No, no, por favor Ya no vemos mimos No puedo creer todo lo que estás haciendo, mamá No puedo creer que seas capaz De hacer una cosa así No te importa nada Nada te importa ¿Vos no te das cuenta Que es algo que me podría haber pasado a mí? ¿Con qué derecho te metés en esto, mamá? ¿Con qué derecho vas a pedir Que la impulses del colegio? ¡No, no, no! Nada te importa No fue tan así Había otras madres del barrio Que pidieron eso Pero, bueno Hay algo que hacer, Caro De verdad Porque hoy hay Paula Pero mañana puede ser otra en la lista ¿O no? Me das vergüenza, Omar No, no digas eso ¡Caro, vení para acá! ¡Caro! Pero... ¡Omar, hacía algo Por el amor de Dios! Haceme el favor de calmarte, Laura Haceme el favor de calmarte Si me vuelvo a tener vergüenza Lo que estás haciendo con mi familia No puedo entender Que estés de acuerdo Con todo lo que está pasando Pero para, para, escuchame Para, para No te escucho nada Ahora escuchame vos a mí Yo creí que éramos amigos vos y yo ¿No somos amigos? Que éramos hermanos vos y yo ¿Sabes qué? Vos y tu mujer Me estás rompiendo el corazón, carajo Eso es lo que están haciendo Para que te pare ¡Eso es usted! ¡No! 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 ¡Ya va chicos de a uno! ¡Chicos de a uno! ¡No! ¡No te estás truco! ¡Pero pará che! ¡Que nos doy abasto che! ¡No estoy tan canchera con las salchichas! ¡No! ¡Ah sí! ¡Pero qué! ¡Que no dejes de ríen che! ¡Yo no me cojo en el primer hermoso! ¡No soy ninguna tonta! ¡Me podés dar un... ¡Ya te doy! ¡Sí! ¡No! ¡Escuchen! ¡Ey! ¡Me escuchan vengan! ¡Que vengan todos que les quiero contar una cosa! Paula Bueno ¿Volviste? Escuchen Bueno Me escuchan una cosa Esta tarde Bueno Nos juntamos todos en la pizzería de mi viejo Después de clase ¿Está bien? ¿Para qué? Para ayudar a Paula ¿Está bien? ¿De acuerdo? Sí 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 Adelante Buenaventura Lo estaba esperando ¿Se acuerda de mí, no? Comisario Vallejo Voy a estar a cargo de esta investigación Quiero saber de qué se me sospecha No te puedo atender ahora, querida Porque estoy ahí con cosas muy graves Que me están pasando acá en el colegio No seas rencorosa, Emma Estás atacada porque salí con Franco Y es ridículo ¿Ah, sí? ¿Ridículo? ¡Ah, sí, sí! ¿Vos ves que como te arreglaste ayer? ¿Qué? Pero te arreglaste como si salieras con el hombre de tu vida, querida ¡No, señor! ¡No, señor! Porque entre Franco y yo no pasa nada Y nunca va a pasar No cabe en la cabeza de nadie De nadie normal Cosa que vos no sos No me agredas, Emma No me agredas Porque vine acá para hablar con vos Y no para pelearnos Y me estás haciendo carenita Es que no te tengo ninguna confianza Porque vos enseguida mezclás los tantos Y sos capaz de acostarte con Franco Y no decirme nada No, te lo diría Si me... Quiero decir Que no me acostaría con Franco Y me hacés decir boludeces, Emma, por favor Ya sé que estuve mal en mentirte Ya lo sé Por favor Perdóname Con una condición Que me cuentes absolutamente todo lo que hablaste con Franco Vamos a tener que imponernos Porque es la única manera de que no la echen a Paula del colegio ¿Está bien? Sí, sí Estaría bueno avisarle a todos los alumnos, ¿no? Si sorprende No, no Yo creo que lo mejor en este momento por lo menos es organizarnos nosotros Y después sí abrir juego Pero por ahora saber qué hacer Si no... ¿Qué es esto? ¿Un complot? ¿Un mitín? El alumno no está para bolos Así que vayan a la clase Y déjense de armar líos, ¿eh? Estamos tratando de ayudar a una compañera Porque todo lo que se está haciendo en este colegio Es una injusticia, Margarita Todo, todo Claro, por favor No, por favor, nada Tienes razón tu amiga Vos más vale que no te metas porque... ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, ¿qué? Porque ya sabemos ¿Qué? ¿A ver, ya sabemos qué? Hablá Digo, si tenés algo para decir, decílo Bueno, no, no, no Yo no tengo nada que hablar Pero vos sí vas a tener que darle un montón de explicaciones a la señora Emma Yo voy a hablar con Issa ¿Cómo que se va? Sí, Franco se va de la ciudad Y por cómo está su situación Yo no creo que vuelva mucho tiempo No lo puedo creer No lo puedo creer ¿Qué tenés que ver vos con este viaje? Yo no tengo nada que ver con este viaje Solamente me pidió datos sobre una escuela rural Preferentemente de frontera Que necesitara un docente que se haga cargo ¿Pero cómo rural? Está completamente loco ¿Cómo? La frontera es muy lejos ¿Cómo la frontera? No sé si va a elegir la frontera No lo sé, Emma Pero se quiere ir Se quiere borrar Quiere huir de todo, ¿entendés? Mirá, yo traté de convencerlo Hice todo lo posible Pero él no, no sé No quiere, ¿viste? Está convencido Es más, le llevé tres ofertas a la casa Y en este momento Está decidiendo en qué escuela quiere trabajar Encima lo estás ayudando ¿Usted lo conocía a Montero? ¿Montero? No sé quién es Benavides Es la misma persona con... Cacho Benavides Sí, mucho Mucho No entiendo qué tengo que ver yo con su muerte No lo puedo entender Mire, por ahora el juez simplemente nos autorizó a tomar la indagatoria Después él va a analizar el expediente en detalle Explíqueme entonces qué estoy haciendo acá O quién me acusó No entiendo Julio Chamorro lo acusó Avalado por un par de vecinos ¿Puedo saber qué vecinos? Sí, claro Los dueños de la pizzería Donde casualmente cayó herido de muerte este Montero Benavides Mire, comisario, me parece absurdo realmente todo esto Porque creo que... Tiene que investigar... En profundidad el asesinato de Lucía Ledesma Se va a llevar muchas sorpresas Sí, yo ya sé a lo que usted se refiere, caballero ya sé Usted hizo unas acusaciones Que lo señalaban a este Montero como sospechoso del asesinato de Lucía Ledesma de Chamorro Pero ¿sabe lo que pasa? Estas acusaciones suyas son otra de las tantas razones Que lo ligan a este hecho que nosotros estamos investigando No sé si me entiende Sí, mucho Es absurdo Eso se va a determinar cuando termine la investigación Ya que están investigando, investigue también a Julio Chamorro, el esposo de Lucía Ledesma No entiendo qué hace su gente Porque de verdad... Mire, Buenaventura, usted no está acá para decirme cómo tengo yo que hacer mi trabajo No, no, le entiendo perfectamente, pero tampoco yo soy un asesino Ni me gusta que me traten como tal Así que por lo pronto cuenten con mi colaboración Y si usted no toma mal, me puedo retirar Sí, se puede retirar Es muy amable Un consejo, Buenaventura Igual, comisario No sea parte de todos los lugares que usted habitualmente frecuenta Digo, por si el juez quiere tomarle alguna declaración ¿Ok? Si no te metas más con este hombre, ¿cómo te llama? Franco, Buenaventura ¿Pero cómo hago, Alicia? ¿Cómo hago para calmarme si tiene la culpa de todos los males que padezco últimamente? ¿Tiene la culpa encima de la tumba de mi mujer? ¿Por qué no la deja en paz? Que descanse en paz Ni en paz, ni muerta la deja en paz Calmate, calmate Tomás las cosas, chamorro Sí, tenés razón Pensá en Malena, chamorro Sí, tengo que pensar en ella Tengo que pensar en ella Gracias, Alicia, gracias Vos sos la única que logra así calmarme un poco Sacarme del dolor Me hace tan bien tu compañía, Alicia Me hace tan, 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 tan hombre Tan humano Tan, 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 tan No sé, tan así Tan, tan, tan Me hace bien tu compañía Me saca de... Vos nos sentís, Alicia Que cada vez estamos un poco más cerca ¿Te pasa? ¿Vos también? Estamos cada día un poco más bien Me hace muy bien sentir eso Sentir la compañía de un ser humano Tan, tan maravilloso Yo no... Sin tu asistencia No sé qué sería de mí Sin tu asistencia Sin tu compañía Sin tu ayuda Sin tu sensibilidad Sin tu palabra Sin, sin, sin... No, gracias Ya está, chamorro No te voy a poder acompañar al bondi, ¿sabés? Claro Porque tengo trabajo pendiente Pero te quería decir estas palabras Nada más No, no, no te preocupes Yo también tengo trabajo pendiente Bueno, Alicia Gracias por todo Como siempre, ¿eh? No, de nada Ah, una cosa que me olvidaba de decirte Nunca más vengas a mi casa sin llamar antes por teléfono Porque a mi hija le puede hacer muy mal, me dijeron Dice que hay que preparar a los chicos para esto Claro Así que nunca más se te ocurra venir a mi casa sin llamar por teléfono No, no, no ¿Está claro? Sí, sí, no Repetímelo Nunca voy a ir a tu casa sin llamar por teléfono Nunca voy a ir a tu casa sin llamar por teléfono Sos hermosa, Alicia No, es Alicia En serio, te lo digo Sos hermosa Cada vez siento cosas más No sé Un día de estos ¿Qué? Te juro por Malena ¿Qué? Te voy a demostrar todo mi agradecimiento Pero todo junto te lo voy a dar Te lo voy a volcar todo mi agradecimiento junto, ¿sí? Sos hermosos ¿Sani? ¿Sani? ¿Qué es eso? Hola, ¿qué tal? ¿Qué pasó? Bueno No, los oficiales ya por suerte terminaron de sacar las muestras de sangre de Cacho, ¿viste? Pude limpiar a ver si me llego de la cabeza todo esto que pasó porque fue... ¿Vos está bien? Sí ¿Qué pasó con Laura y Gladys? ¿Todo bien? Mejor no me hagas acordar de eso Te juro que si no me divorcio ahora, no me divorcio mal Bueno, me voy a seguir porque tengo que seguir trabajo Chau, chau Bueno, que estés bien, ¿eh? Ah, sí ¿Qué pasa? ¿Qué es esto? ¿Qué hacen acá? Queremos ayudar a Paula, así que estamos buscando alguna forma y, no sé, pensando en algo Pero, escúchame, ¿por qué no dejan que a Paula la ayuden los padres? Te digo, la verdad no es momento, no es ocasión Bueno, si te molesta que estemos acá, ¿nos vamos a otra parte? No, no, no me molesta, hija, no me molesta Lo que pasa que... No, está bien, bueno, no, no, quédense acá Quédense acá Gracias Che, chicos, paren, paren, paren A mí me parece que tendríamos que hacer una sentada todos Maxi, ¿qué sentada? Ya hicimos sentada y no sirve de nada Hay que hacer algo que de verdad Bueno, dejemos ir al colegio hasta que reviertan la medida ¿Qué les parece? No, no, Nicolás, esa no era la solución Porque si nos quedamos libres va a ser peor para todos Sí Lo más fácil es ir a hablar con Emma y decirle Mira, Emma, a nosotros nos parece que se zarparon, que... Ah, sí, a Emma le importa Chiqui, ¿qué pasa? Que no me voy a poder quedar acá ¿Por qué? ¿Dónde vas? Un segundo, cúbrime Un segundo, voy y vuelvo Gracias Necos A mí todo esto me parece tan raro Lo peor es la cantidad de gente que pasa por la casa de Franco Preguntando por Ramón No sé, todo esto nos intriga tanto Que no... Bueno, sí, pero ¿qué tengo que ver yo con el papá de Nacho? Jacinta Yo no sé si vos te acordás de aquel día del asado Cuando estuvimos todos juntos Sí Ah, ¿te acordás? Y bueno, me quedó la espina Porque yo me acuerdo muy bien Que cuando vos viste a Ramón Te quedaste como... Como si te hubieran echado un balde de agua fría ¿Yo? Sí, vos Jacinta, por favor Yo sé muy bien Que vos conocías a Ramón Desde aquel día Lo intuí ¿No es cierto? Por favor Sí Lo conocí Lo conocí ¿Eh? Vos ven, no ayuda, loco, un poco Yo solo estoy laburando, carajo ¿Qué es esto? ¿Esto? ¿Qué es esto? ¿Quién dejó la caja herramienta acá? ¿Qué están locos ustedes? No van a echar a la mierda, ¿eh? Mira, y lo volveré a hacer, ¿eh? Te lo juro que lo volveré a hacer No me arrepiento de nada Esa segua de mierda Ya me tiene por vida Y si no le dije en la cara Todo lo que sé de ella Es promar nomás, te digo Es promar No le conviene a Laura Meterse conmigo Porque lo voy a reventar Todos los dientes que tiene Segua de mierda Ay, hija de puta Un sorete es algo lindo La botella Basta, Gladys, bueno, basta Basta, porque no solamente Está pasando lo que te pasa a vos En el barrio Pasa muchas cosas feas Muchas cosas delicadas, Gladys Basta, terminala un poco Tenés razón, tenés razón Solamente empezás a ser bobos Viste, todo el tiempo Vos lo decís por el tipo este Que acuchillaron Por el tipo este que acuchillaron Por un montón de cosas De crímenes, ¿viste? Y yo ahora de repente Me descubro buscando pruebas ¿Pruebas de qué? ¿Viste? ¿Qué estás investigando? ¿El crimen? ¿Vos? ¿Quién sos? ¿Por qué te puedes investigar? Vos viste lo que yo te conté A la mañana de la policía, Gladys De lo de Julio Que yo le tenía que decir Bueno, le tengo que ir a decir A la policía sí o sí, Gladys Porque están pasando Muchas cosas peligrosas El tipo, viste, Omar Me contó que el tipo Cuando entró herido Lo señalaba a Julio, ¿entendés? Entonces el tipo Tiene algo que ver Julio supuestamente Es el asesino Porque varias veces Trató de matarle Y si bien cacho Que la mató Él tiene algo que ver Y todo es incóplice Y incóplice Hay que decirle a la policía Porque yo tengo que poder Hormir tranquila Porque no puedo más Y no aguanto más Así que no puedes dormir tranquila Che, que anda con insomnio Se terminó Ahora sí que se terminó ¿Cómo te fue? Es que no sé realmente Don Antonio Cómo va a terminar todo esto ¿Sabe quiénes me acusaron? ¿Quién? Julio Chamorro Y los padres de Carolina Pero qué hijos de puta Justo la gente Que te quiere ver lejos Estoy muy tranquilo Ah, en la cocina Te está esperando alguien ¿Cómo es eso Que se va a una escuela de frontera? ¿De qué se escapa ahora Buenaventura? ¿Una escuela de qué? Está bien Deja, voy yo Contéstame Por favor, Franco Contéstame Está bien, Franco Me voy con vos ¡Suscríbete al canal!! CC por Antarctica Films Argentina